Ahora a Manuel Suar se le prende la lamparita y se empiezan a armar posibilidades entre otros publicados y el hombre robot. ¿Vamos a verlo? Exactamente. La unión hace la fuerza que en términos de negocios se llama palancas de socio. ¿Qué es lo que sabe hacer bien Jorge Ceballos? Por un lado, construir trajes con leds. Por el otro, desarrollar shows. Ahí es donde se tiene que enfocar y pensar con quién se puede asociar. Sin ir más lejos, en este programa dentro de unos minutos vamos a ver la publicidad de una organización que se dedica a desarrollar shows infantiles. Tiene que pensar Jorge que ahí hay un canal de comercialización. Que la cartera de clientes de esa empresa es una cartera que pueden compartir y ambos se pueden beneficiar. Seguramente, dentro de todos los publicados, también habrá algunas otras empresas que necesitarán fabricar y construir trajes. Lo que tenemos que hacer es pensar en términos asociativos. La palanca de socio es eso. ¿Qué tenés para dar para poder recoger?